¡Hala! Pues este es el último. No, ¿nos tomamos algo? Claro, venga, vamos. No mires, pero creo que hay un chico que me está mirando. ¿Pero cómo no te va a estar mirando si no le quitas el ojo de encima? Oye, pues está buenísimo, ¿no? Le voy a decir algo. No, no, no. Que digo que es que tú llevas mucho tiempo sin ligarse a estar desentrenado. Y a lo mejor lo espantas. Así que ya voy yo a por él, ¿vale? Y te lo traigo. Vale, gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi amigo, o no? Pues que sepas que no tienes nada que hacer con él porque tiene pareja. Ya te lo digo yo. No. Me molas tú más. Y mucho. Me llamo Andrés, por cierto. Eh, yo soy Yoli. Encantado. ¿Sales con ese o eres una mariliendra? Perdona, pero el liendra lo será tu madre, ¿eh? Es como se llaman a las chicas que siempre van con gays. Porque tu amigo fijo que lo es. Míralo. Lo dejas solo un segundo y se pone a ligar. ¿Ligar? No, no. Es que él es muy de hablar. Te lo presento. Fer. Él es Andrés. Hola. Fer. Pírate. ¿Quieres lo que me haces? Que te pires. Bueno, ya. Oye, ¿y este a dónde va? Pues a ligar con el camarero. Joder, Fer. Es que los gays de verdad no tenéis mesura. Se pone un buen error por delante y ya cree que todo el monte se le gano. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, ¿eh? Que mañana tenemos un día muy movidito, Fer. ¿Ya? Oye, ¿y por qué no vamos a otro bar? Fer, que mañana a primera hora hay que montar tu exposición. Ya, ya, pero yo me quedaba un rato más. ¿Tú te animas, Andrés? Si se queda ella, yo me quedo. ¡Qué gracioso! Que le he caído muy bien, claro. Como dice que soy una mar heladilla. Oye, y así que Andrés, ¿no? Tienes un nombre muy bonito. ¿Sales con algún chico? ¡Que me encanta a mí esta canción! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos! Yo y tú no estamos cansada. Bueno, pero da igual, ya tendremos tiempo para hablar, ¿no? ¡Venga, vamos a bailar!